Salmos 143.8 Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque en ti he elevado mi alma. Salmos 28.7 Jehová es mi fortaleza y escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Con mi cántico lo alabaré. Primera de Corintios 10.13 No os ha sobrevivido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la prueba, la salida, para que podáis soportarla. Filipenses 4.6 7.7 Por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Salmos 5.3 Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Mateo 6.33 Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Proverbios 3.5 Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él hará derechas tus veredas. Isaías 40.31 Mas los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Salmos 28.7 Jehová es mi fortaleza y escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Con mi cántico lo alabaré. Filipenses 4.6 Al 7 Por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Salmos 5.3 Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Mateo 6.33 Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Proverbios 3.5 Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él hará derechas tus veredas. Reconoricamente el reino de Dios y su justicia, y Jesús.